Desde la Alcaldía de Santa Elena, se están realizando las gestiones para dar solución a un problema que afectó hace algunos años una extensa zona de ese municipio. Se trata de los deslaves. El edil Nicolás Barrera señaló lo que están haciendo por las familias en ese entonces que resultaron dañadas. Bueno, está siguiendo el proceso burocrático que desgraciadamente siempre se tiene en las instituciones públicas. Nosotros hemos comprado un terreno, el viceministerio de vivienda, por supuesto, junto con los representantes de otras instituciones, medio ambiente, anda, obras públicas, nos autorizaron a comprar el terreno, lo compramos. Se ha hecho todo el proceso de parcelización o parcelación en donde ha participado el ILP. Se han hecho los diseños, la carpeta técnica. Hemos conseguido con el FIDL ya la aprobación para los módulos sanitarios. Es decir, el viceministerio nos construye las viviendas, el FIDL nos construye los módulos sanitarios. Es decir, de que cada vivienda conste los servicios básicos. La compra de un terreno para reubicar a las familias fue solo el primer paso que se dio, pero debido a la burocracia gubernamental y a otros aspectos internos, no se pudo reubicar a las familias. Últimamente hemos tenido el problemita que los de medio ambiente se habían cerrado un poco, considerando que el terreno tenía alguna proximidad con las zonas de riesgo. Los hemos convencido de que no es así, a tal grado de que en estos días vamos a contratar un geólogo que nos diga qué obras de protección podríamos hacer o construir para mitigar aquellos posibles riesgos. Porque lo que interesa es que la gente esté en un lugar muy, muy seguro. Entonces son 44 familias las que vamos a beneficiar. Ahora, gracias al viceministerio de vivienda, se espera gestionar la construcción de las viviendas in situ, o sea, en el predio de habitación de las familias, ya que se han realizado las labores de mitigación de riesgos mínimas para garantizar seguridad a los afectados. Y por supuesto hemos tenido reuniones con el nuevo viceministro, don Tomás Chévez, y nos ha dado la buena noticia que podemos gestionar la construcción de viviendas en situ, es decir, en el lugar donde la familia vive, reside, con la condición de que estas viviendas hayan sido dañadas por algún evento natural. Ayer nos reunimos como consejo y bueno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para preparar toda la documentación y la información necesaria, de tal manera que pudiésemos entrar nosotros en ese paquete de viviendas que nuestro gobierno va a comenzar a construir el próximo año. Los municipios que se ubican en la zona montañosa de Usulután se ven afectados no por las inundaciones, sino por los deslaves que corren desde lo alto de los cerros y en muchas ocasiones sepultan las esperanzas de las familias que viven en la adera abajo. Informó para Noticiero Sucesos, Karen Ramírez.